Esta feria es muy bonita, pero yo creo que si algo me han enseñado mis papás y mis abuelos es que la familia es lo más importante. Para mí la familia es lo que me mantiene con los pies en la tierra y con los ojos en la cierra. Y pues la verdad, yo me siento en familia aquí en Zacatecas. ¿Somos familias, sí o no? ¡Sí! Y ya que estamos en familia, pues en los Aguilar es muy común que nos echemos uno que otro palomazo. Y ya que no lo contrataron, yo lo quise traer a mi show. Así que con ustedes, mi hermano, Leonardo Antonio Aguilar. Échenle más aplausos porque si no, no se van a subir al escenario. ¡Bravo! Bienvenido. Muchas gracias. Voy buscando un corazón que deberá de ser yo. Y no hay más. Y no hay más inicios que alguien rico que en otra cama durmió. Yo también. Voy buscando un corazón. Y un amor desesperado que no dijo adiós. Es más, hijo, vendría con mi alma y no volvió Desapareció mi huella dejó Y lo busqué hasta debajo de la cama Y encontré las bases de mi alma Desangrándose, no me importa, buscándote O alguna curación para que no muriera Amor, de pena, tu amor Y lo busqué hasta debajo de la cama Y encontré las bases de mi alma Desangrándose, no me importa, buscándote Por alguna curación para que no muriera De amor, de pena, tu amor Sigo el rastro resonado De un amor desesperado Que no dijo adiós, que es más, hijo, vendría con el agua Y lo busqué hasta debajo de la cama Y encontré las bases de mi alma Desangrándose, no me importa, buscándote Desangrándose, no me importa, buscándote Desangrándose, no me importa, buscándote O alguna curación para que no muriera Amor, de pena, tu amor Y lo busqué hasta debajo de la cama Y lo busqué hasta debajo de la cama Desangrándose, no me importa, buscándote Desangrándose, no me importa, buscándote Desangrándose, no me importa, buscándote ¿Cómo te cagaste en mi corazón? Esos tragos que como yo Son por la tristeza y son mi dolor Te fuiste, yo no sé por qué Yo sé que me querías, yo sé que me adorabas Por si acaso quieres regresar Te voy a esperar, te voy a esperar Dan ustedes primero La luz de la marzo de Dios Quiero me hacer olvidar Y me siento como un cobarde Que hasta me puedo adorar Y me siento como un cobarde Yo sé que me querías, yo sé que me adorabas Por si acaso quieres regresar Te voy a esperar, te voy a esperar La luz de la marzo de Dios El aplauso señores Quiero me hacer olvidar Y me siento como un cobarde Y hasta me puedo adorar Y me siento como un cobarde Y me siento como un cobarde Actual de la marzo de Dios Y me siento como un cobarde